Uno, dos, tres Por inominia, por talento, por precisión Hoy va día, lo hablo yo, Luciano Yo toco la guitarra porque estoy viviendo Siempre quiero, la toco porque estoy volviendo Yo toco la guitarra que tengo todo el tiempo Y cuando ahora la toco porque estoy volviendo No, 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 lo que yo no quiero es que me haga del to' No, 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 lo que yo no quiero es que me haga del to' No, 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 lo que yo no quiero es que me haga el coco No, 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 lo que yo no quiero es que me haga el coco Si toco la guitarra, siempre estoy subiendo Si estoy con mis amigos, vivo discutiendo La historia de este voz desde que me está muriendo Si lo mejor es longer o menos, ¡está entendiendo! No, 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 lo que yo no quiero es que me haga el topo Parto que yo no quiero que me haga el topo Pato que no quiero que me haga el toco, Pato que no quiero que me haga el toco. Me voy a quedar, esperando nomás, Que la tía me diga que te da, Y me voy a perder, en ti va a decir, Pato que no quiero que me haga el toco, Me voy a quedar, esperando nomás, Que la tía me diga que te da, Y me voy a perder, en ti va a decir, Pato que no quiero que me haga el toco, Me voy a quedar, esperando nomás, Que la tía me diga que te da, Y me voy a perder, en ti va a decir, Que la tía me diga que te da, Y yo voy a perder, en ti va a decir, Me vas a perder, en ti va a perder, Aquí también, aquí también, aquí ha Y yo soy suena, Y yo estoy con mis amigos, Vivo discutiendo, ¡Ya! La historia de un mundo, Ya me está muriendo, Si el hombre con el hombre no se está teniendo No, 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 lo que yo no quiero es que me hagan el toco No, 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 lo que yo no quiero es que me hagan el toco No, 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 lo que yo no quiero es que me hagan el toco No, 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 lo que yo no quiero es que me hagan el toco ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Qué lindo tema de este programa, Rubén! ¡Qué impresionante! ¡Eh, este modo! Me mandaron a hacer rock and roll, me dijeron, mira, la onda moderna ahora es el rock and roll, entonces me compuse este rock and roll que me parece impresionante porque lo hice yo, maravilloso. Realmente impresionante. Este tema lo tocamos en Varadero, fuimos al Festival de Cuba en Varadero, donde ahí fuimos muy bien recibidos por los músicos, y tocamos un tema que se llama Mepa, que habla todo al revés. El tema es espantoso y ya ni mi familia lo quiere. Pero yo se lo regalo a ustedes con el cariño que siento. Es un bagallo nuevo. ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos! ¡Mamá! Me pasa que tú Me pasa que tú No vien por qué no sabes Me pasa que tú Me pasa que tú no vien por qué no sabes que yo te quiero Me pasa que tú Me pasa que tú no vien por qué no sabes Me pasa que tú Me pasa que tú no vien por qué no sabes Me pasa que tú Me pasa que tú no vien por qué no sabes Me pa' que tú Me pa' que tú no vien porque no sabes que yo soy quien Me pa' que tú Me pa' que tú no vien porque no sabes Me pa' que tú Me pa' que tú no vien porque no sabes Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!